Los fabricantes de automóviles están en constante recomposición del negocio y en los planes a futuro cada vez están más presentes las soluciones integrales de movilidad. Kia no es ajeno a eso y una buena muestra es el Niro Plus. Se trata de un vehículo concebido para el transporte de pasajeros, específicamente para el servicio de taxi. Es una noticia interesante porque hace unos meses Kia presentó en el Perú su plan de trabajo junto a Cabify, compañía de taxi por aplicación que ya está en operación. La nota completa puedes verla dándole clic en el enlace que te dejamos arriba. El Niro Plus es una variante del modelo de la primera generación el cual todavía está en vigencia en nuestro país. Recordemos que en enero de este año fue presentada la segunda generación que saldrá a la venta en las próximas semanas en mercados internacionales. Puedes ver también esa nota siguiendo el enlace que aparece en la parte de arriba de la pantalla. Los cambios que presenta el Niro Plus están orientados principalmente a ofrecer mayor confort para los pasajeros. Por eso, el techo es 80 milímetros más alto y ha sido estirado 10 milímetros para ofrecer más espacio para las piernas. Además, tiene manijas en el pilar B que asisten en el acceso al vehículo. El resto del bastante bien logrado interior permanece intacto en cuanto a diseño. Por el lado de la tecnología, Kia ha introducido un nuevo sistema de infoentretenimiento, el cual incluye taxímetro, navegador y el registro de la ruta a través de un tacógrafo digital. Todo esto podrá ser operado con mandos por voz. El Niro Plus tendrá presencia en Corea del Sur y en Australia inicialmente. Luego llegará a diversos mercados del mundo, aunque no han sido especificados. La motorización también variará entre híbrido y 100% eléctrico, dependiendo de los requerimientos de los países de destino. Esta es la punta del iceberg en el plan de Kia de convertirse en el líder del segmento de vehículos específicamente diseñados o PVV para el 2030. Cuéntanos en los comentarios qué opinas este nuevo giro de la empresa Kia a nivel mundial. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón que dejamos a la derecha y si quieres ver más videos de Kia, puedes seguir los enlaces de la izquierda.